¡Hola a todos! En este vídeo pues voy a hacerle bromas a mi novia la cual está dormida y supuestamente voy a grabar un vídeo normal para vosotros pero he decidido que voy a cerrar este vídeo la tengo ahí detrás dormida pero como duerme mucho pues no se entera de nada así que pues vamos a comenzar la primera broma que tengo planeada va a ser poner una alarma a todo volumen no le gusta nada que le haga eso así que qué mejor que eso para despertarse pero antes de eso voy a colocarle un poco de espuma de afeitar en el suelo para que cuando se caiga de la cama al despertarse se ponga el ruido de la alarma ay pero qué hiciste Tom ¿qué es esto? sabes que tú vas a recoger todo esto ¿verdad? lo sabes ¿te gustó despertar así? ¡no! y bueno chicos después de este desastre obviamente lo voy a tener que limpiar yo todo y ella se ha ido a duchar así que es momento de la siguiente broma pues chicos a la casualidad de que justo ayer compré harina y saben que es lo que voy a hacer ¿no? mientras esté duchando le voy a echar harina por encima de sin que me vea y eso se va a formar una pasta junto al agua tan perfecto ¿no creéis? así que voy a limpiar primero eso obvio listo ahora sí que sí vámonos al baño ay no hay nada común un relajante baño por las mañanas ¿qué es esto? ¿qué es esto? vámonos Tom Dios mío ¿pero qué es esto? ¿por qué a mí? ¡yú! ¿pero qué es esto? harina ¡achú! Tom ¿qué te pasa conmigo hoy? deja ya de grabarme en serio lo siento cariño te quiero ¡adiós! bueno chicos ya está aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado un montón ¿a ti te ha gustado? ¿a que sí? no para nada ¿sabes? es hora que la harina me hace estornudar sí, sí en el fondo le ha gustado darle un fuerte like si queréis que en el próximo vídeo hagamos más bromas bueno yo la haga ella más bromas no no le deis like porque me voy a vengar de esta ¡uh! se viene una venganza chicos bueno chicos nos vemos en el próximo vídeo ¿verdad? no se ha enfadado pero no le hagáis caso xd bueno nos vemos en el próximo vídeo igual ella me lo devuelve así que no lo sé espero que os haya gustado un montón y bye chau 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 chau